A escasas horas de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, emita su mensaje sobre la forma en que se procederá con el botón de emergencia, en este puerto existe incertidumbre ante la posibilidad de un paro de actividades productivas otra vez. En este sentido, Luis Villaseñor, director del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, comentó que es importante seguir cumpliendo con los protocolos de seguridad para que no vuelva a detenerse la actividad turística. No hemos de olvidar que el tema económico va muy de mano a la salud y si los vallartenses bajamos la guardia y dejamos de invitar a los turistas de que sigan guardando las medidas recomendadas por las autoridades de sanidad, pues vamos a tener que seguir haciendo algunos ajustes en la reapertura. Desde el lado del Fideicomiso hemos estado haciendo más allá de las acciones de promoción, pues también sumándonos en esta pandemia, en hacer labor de concientización. Y aunque la función del Fideicomiso es promover a este destino fuera y dentro del país para atraer turistas, ha dedicado parte de su esfuerzo en hacer campaña local para el uso de cubrebocas. De ello habla Luis Villaseñor. Con nuestra campaña de Puerto Vallarta revive contigo, pues hemos estado viendo los parabuses, escuchando spots de radios, un video que se sacó, también está circulando en las redes, pues que nos ayuden a compartir y lo más importante, a poner en práctica todas estas recomendaciones, desde sus familias, de su trabajo y que cuando nos vamos a los turistas de una manera muy amigable, invitarlos a que nos ayuden a seguirse cuidando para que, bueno, este paraíso que ellos llaman y para nosotros es casa, siga disponible para que todo mundo pueda venir a tener unas vacaciones seguras. Gracias al cumplimiento de los estándares de higiene y sanitización, Puerto Vallarta recibió el sello Safe Travels, una distinción emitida por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que garantiza a los viajeros que las empresas y establecimientos que forman parte de este destino turístico cumplen con todos los protocolos de seguridad. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.